Bueno, pues muy buenas tardes a todos, concejales, concejalas y el público que nos acompañe. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno, en este caso ordinaria, del día de hoy, 22 de marzo de 2019. Y lo hacemos como es preceptivo por el punto primero del orden del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas, 11 de febrero de 2019 y 1 de marzo de 2019. ¿Alguna observación a las actas? No. Pues vamos a proceder a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad se aprueban estas dos actas. Punto segundo del orden del día, informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad, ferretería, taller de reparación de vehículos, garaje de camiones, almacén de útiles y materiales de construcción en polígono industrial Cueva de San José. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo, de 19 de marzo. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Esteban Milán Quílez, en nombre y representación de Milán Quílez Construcciones Sociedad Limitada, solicitando licencia para ejercer la actividad de ferretería, taller de reparación de vehículos, garaje de camiones y almacén de útiles y materiales de construcción, con emplazamiento en el polígono industrial Cueva de San José, parcela 10.1 de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, y considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por la farmacéutica de administración sanitaria del Departamento de Sanidad de la Diputación General de Aragón, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para el ejercicio de la actividad ferretería, taller de reparación de vehículos, garaje de camiones y almacén de útiles y materiales de construcción. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, bueno, por nuestra parte ningún problema en aprobar esto. Y eso no deja de ser una buena noticia también, porque una nave que estaba allí vacía y sin actividad, pues bueno, se va a ver llena de actividad, además, con una variedad bastante amplia de servicios dentro de esta nave. Y bueno, desearles lo mejor, que es una empresa ya que lleva instalada ya hace años en Calanda, pero bueno, es una nueva instalaciones y siempre es bueno para la empresa y, por supuesto, pues para el polígono, donde se va a ver mucha más actividad en esa zona. O sea que ningún problema. Lo aprobamos. Gracias, Manuel. Pascual, Alberto. Sí, pues también corroborar las palabras que ha dicho el portavoz del partido aragonés. Ya se aprobó en esta comisión, ya se dio cuenta en la comisión del pasado miércoles. Y por nuestra parte, pues solo queda agradecer a este propietario que ha decidido emprender nuevas actividades en Calanda, nuevas actividades que generan empleo, nuevas actividades que generan riqueza. Y yo, por lo tanto, yo creo que es para estar satisfecho que una empresa que ya ha instalado en Calanda, pero que va a tener unas nuevas actividades, pues la verdad es que es importante para todos nosotros, para todos los que formamos el ayuntamiento. Así que, por nuestra parte, pues felicitar a este propietario y nada más. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, pues por parte del equipo de gobierno nos sumamos a lo que se ha dicho por parte del resto de portavoces. Les deseamos, pues que tengan larga vida y quizá desearles que les vaya mejor que a los anteriores que han ocupado esa nave. Porque la verdad es que es una nave que ya ha pasado, una nave que se hizo para FAMI, si no recuerdo mal, la Federación Nacional de Minus Válidos, que fue un taller de empleo que funcionó durante un tiempo, pero que finalmente tuvo que cerrar después de muchos problemas. Después se instaló allí ferralla Cueto, que también desgraciadamente tuvo que cerrar. Y, bueno, pues este es el tercer proyecto que ojalá sea capaz de salvar esa especie de maldición que tiene esa nave y que, bueno, pues como digo, que ojalá sirva para generar riqueza y generar empleo, que son los objetivos por los que se hizo el polígono de la Cueva de San José, igual que el de la Fuensala. Ojalá sea así. Y, si os parece, pasamos a votar el punto de lo del día. El punto segundo, informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad que hemos comentado. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado el punto número dos. Y pasaríamos al punto tercero, que es aprobar la modificación número uno del presupuesto municipal de 2019. Señor secretario, tiene de nuevo la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de marzo. Visto el expediente número uno de modificación presupuestaria del ejercicio 2019 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el expediente número uno propuesto por ajustarse a las prescripciones legales. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos de la Corporación y en la correspondiente sección del Boletín Oficial de la Provincia durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentan reclamaciones. Si existieran tales reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. Gracias, señor Pascual. Alberto. Sí, pues tal y como se ha comentado, también en la comisión del pasado miércoles decidimos apoyar esta modificación presupuestaria. Está una modificación que es en base a, como ha explicado el secretario, de unas obras, de unas mejoras técnicas que se están produciendo, unas obras que decidió el equipo de gobierno y que nosotros, viendo que es favorable y que es beneficioso en esas mismas obras, pues no tenemos otra opción, no tenemos otra opción, no, es lógico, es loable y queremos que cuando se hace una obra en Calanda, pues queremos que se haga con la mejor de la seguridad, con la mejor de las prestaciones y, por lo tanto, nosotros ya lo apoyamos en la comisión y no vamos a hacer otra cosa en Pleno, nada más. Muy bien, Alberto. Raúl. Buenas noches. Pues voy a explicar un poco las obras y a qué es debido a las modificaciones, qué es las partidas que se van a incrementar y por qué. En primer lugar, nos encontramos con los dos ascensores que se van a poner en funcionamiento, tanto en la Casa de Cultura para hacerla totalmente adaptable, que era lo poco ya que quedaba, la instalación del ascensor, y otro ascensor en el edificio de la Coordinadora, el antiguo Centro de Salud, que está ya la obra en marcha y que además esperemos que el ascensor esté finalizado ya para Semana Santa, concretamente para el Domingo de Ramos, porque además lo estará también el espacio museístico de la segunda planta referente a Semana Santa. Y, como digo, esta es la primera modificación, puesto que había una consignación previa en el presupuesto insuficiente, en la que ha habido que añadir 28.000 euros a los 52.500 que ya había y, bueno, pues con esto dará para poder financiar estos dos ascensores. Por otro lado, también se incluye en esta modificación la compra de una fregadora del pabellón multiusos y el pabellón polideportivo, la que había, pues se ha estropeado y debido a la antigüedad que tenía, pues no se puede reparar y compramos una nueva por un valor de 4.800 euros y estas dos actuaciones, los ascensores y la compra de la fregadora, se financian con un sobrante, por decirlo de alguna manera, de la obra del parking y el parque de la máquina. Finalizada la fase actual, ha habido un sobrante de créditos y se traspasan, se hace este traspaso entre las partidas para estas dos actuaciones. Por otro lado, en la modificación también se incluye una parte de la última certificación de la piscina climatizada, pues también ha habido al final algunas modificaciones que hacer en la obra y se añaden para este fin 28.000 euros. Y en último lugar, para la reparación de caminos, hablábamos en el debate de presupuestos que se habían consignado 2.500 euros, que eran, ya lo vimos todos, que eran insuficientes comparado con lo que se había presupuestado otros años. Estos 2.500 euros, en lo que estábamos de año, que es en marzo, pues ya están ejecutados y añadimos a esta partida, como se dijo en el debate de presupuestos, otros 6.000 euros. Estas dos actuaciones, tanto la de la piscina climatizada como la de la reparación de caminos, se financian con cargo a los intereses que se han generado por el aplazamiento del pago de la parcela de Sebasa, que, bueno, yo creo que lo hemos comentado ya muchas veces, el tema de la subvención y demás. Al final, ahí había un aplazamiento que se le otorgó a la empresa y ese aplazamiento, lógicamente, pues conlleva, porque así lo marca la ley, conlleva unos intereses que tienen un valor de alrededor de 38.000 euros y gracias a esos intereses que no estaban contemplados en el presupuesto, los incorporamos ahora y podemos hacer frente a estos dos gastos nuevos. Nada más. Muchas gracias, Raúl, por la explicación. Creo que así está muchísimo más detallado cuáles son las razones por las que se tiene que llevar esta modificación número uno del presupuesto de 2019. No sé si alguien quiere decir algo más. Pues, si os parece, procedemos a la votación del punto tercero, que, como hemos dicho, es aprobar la modificación número uno del presupuesto municipal de 2019. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado y pasaríamos al punto cuarto, que es aprobar la certificación número cuatro, obras complementarias de la obra Parking y Plaza Públicos en Calanda. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras, Urbanismo, Industria y Empleo, del día 19 de marzo. Vista la certificación número cuatro de la obra Parking y Plaza Públicos en Calanda, que ha sido redactada por el arquitecto Ángel Millán Roig, y cuyo presupuesto asciende a 33.160 euros, la comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación número cuatro en los términos en que se presenta redactada. Gracias, Manuel Pascual. ¿No? ¿Alberto? ¿No? ¿Nadie quiere intervenir? Pues, pasamos a votar directamente el punto cuarto del orden del día, aprobar la certificación número cuatro del Parking y Plaza Públicos de la máquina en Calanda. ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad, también queda aprobado. El punto quinto, lo hemos comentado, lo ha comentado el secretario, lo hemos comentado con los portavoces, y si se retira del orden del día, pues, antes de aprobar la cuenta general, debe estar expuesta al público. Por lo tanto, la someteremos a aprobación una vez haya terminado el plazo de exposición al público. Por lo tanto, pasaríamos al punto sexto, que son resoluciones de la Alcaldía, que entiendo que todos los concejales habrán recibido junto a la convocatoria. Y pasaríamos al punto séptimo, informes de la Alcaldía y concejales con delegación. En este punto, antes de nada, quería decir, creo que es algo que todo el mundo sabe, pero creo que es el último pleno que nuestro secretario va a hacer esas funciones, el de secretario, y no sé si en este punto, en el siguiente, al finalizar el pleno, o cuándo, pues, supongo que nos querrá dirigir unas palabras, cosa que no es lo habitual, pero yo entiendo que con ocasión del último pleno al que asiste como secretario, pues, creo que será conveniente. Por lo tanto, al final de rogos y preguntas, pues, vale, pues lo haremos entonces. Yo, como Alcaldía, no tengo en principio ningún informe que dar. No sé si Raúl me dice que sí, no sé si Manuel Pascual tampoco. ¿Sí? Pues, Manuel Pascual, si quieres, en primer lugar. Sí, nada, desde, como concejal de turismo, simplemente informar que se está trabajando en el proyecto de señalización, de colocar nuevas señales turísticas en Calanda en distintos puntos. Hemos estado barajando varias opciones y ahora el tema está en que nos pasen presupuesto. Tenemos algún presupuesto ya de empresas que se dedican a confeccionar estos carteles y estos paneles informativos. Y, bueno, intentaremos saber si da tiempo antes de cambiar de legislatura o es un primer paso para que el próximo concejal o concejala de turismo, pues, sigan con el proyecto si lo consideran oportuno. Creemos que faltaba algo de información turística en Calanda, señalizar algunos puntos importantes de nuestra villa y, bueno, en eso estamos. Por otra parte, pues, también tenemos ya el personal que va a estar en la Casa de Información para esta Semana Santa. Son personas voluntarias, en este caso, que van a estar ahí dando información a todos los turistas, sobre todo extranjeros, ¿no?, porque hay varios de las personas que van a estar que saben varios idiomas, afortunadamente, que esto nos va muy bien, sobre todo a los que no tenemos esa suerte, ¿no?, de saber idiomas y de informar a las personas que vienen de, sobre todo de Europa y del extranjero, creo que son muchas, incluso más de las que nos pensamos, las que visitan nuestra localidad en esos días. Y simplemente eso, informar eso. Bueno, y hablaremos del secretario también al final. Gracias. Más con Raúl. Sí, pues, yo en las fechas que estamos, informar que estamos ya en marcha con toda la maquinaria de Semana Santa y la semana que viene, el fin de semana de 29, viernes 29.30 de marzo, tienen lugar las Jornadas Nacionales de Saltación del Tambor y el Bombo en la localidad albaceteña de Agramón. Desde Calanda nos desplazamos un autobús de 55 personas que se llenó, además, estamos muy satisfechos porque como cada año se llenó enseguida, nada más que se abrió el plazo de inscripciones. Pero creo que queda, no sé, la última noticia que tengo es que queda una plaza, una, por lo tanto, pues a lo mejor de aquí a la semana que viene, pues si alguien ve el pleno y está interesado, pues que lo sepa, ¿no? Agradecer a todas las personas que se van a desplazar a Agramón, que estoy seguro que como cada año, pues dejarán el pabellón de Calanda en lo más alto, como ocurre todos los años. Y el fin de semana siguiente, el 6 y el 7 de abril ya, serán las Jornadas de la Ruta, vaya, en la localidad de Andorra y que el Ayuntamiento pone a disposición, como cada año también, para el sábado día 6, dos autobuses para los que se quieran desplazar hasta Andorra, para que no lo tengan que hacer, no, Andorra, para que no lo tengan que hacer en su propio vehículo. Además, este año además, yo creo que la carretera que une Calanda con Andorra es de las que peor tenemos entre unos pueblos y otros y por lo tanto yo creo que es importante que el Ayuntamiento haga esta aportación para facilitar los desplazamientos. Y yo creo que con esto ya está todo dicho y nada más. Bueno, los autobuses de la ruta, yo creo que nos empezaremos a pregonar esta semana, a informar a partir de esta semana, no sé si el lunes o a mitad de la semana que viene, y como cada año, pues la gente que quiera asistir, que se apunte en el Ayuntamiento y es gratuito, lógicamente. Gracias, Raúl. Yo aunque he dicho que en principio no pensaba informar de nada, pero bueno, luego me ha venido a la cabeza algo que hicimos el fin de semana pasado, que aunque ya se dio conocimiento, pero no en pleno, creo que es bueno que quede constancia en el acta del pleno. Nuestro agradecimiento y felicitación a los miembros del Grupo Estudios Calandinos, que de alguna forma se hizo público el fin de semana pasado. Les deseamos también larga vida. Creemos que es una cosa muy importante, que antes de empezar prácticamente, o de empezar ya formalmente, han aportado ya muchísimas cosas de interés que no se conocían, muchísimos documentos, muchísimas fotografías antiguas, en fin, cosas relativas a la historia de Calanda, que es importante. Y bueno, y al hilo de esto también, comentar que tras la colocación del panel en el lugar donde apareció el mosaico romano, y tal como desde el equipo de gobierno pensábamos, eso era algo que había que hacer, pero que tenía que ser un primer paso, desde el propio director del museo se ofreció de alguna forma una posibilidad de lo que nosotros pensábamos, que eso tenía que tener proyección, y bueno, ya en base a lo que el propio director del museo nos dijo, desde el ayuntamiento ya nos hemos vuelto a poner en contacto con ellos, pidiéndoles que se empiece, se den los primeros pasos, para ver si realmente se puede hacer algo, ahí donde apareció nuestro mosaico, el mosaico de Calanda, igual como lo que se hizo en la loma del regadío de Urla de Gaén, que es convertirlo en un espacio museístico con una reproducción del mosaico, entendemos que está mejor probablemente en el Museo de Teruel, tal como nos explicaron en qué condiciones estaba y en qué condiciones está ahora, pero sí que creemos que si sigue habiendo más cosas allí, que es lo que ellos suponen, pues la corporación siguiente y las venideras, porque son proyectos que normalmente no se hacen ni en cuatro años ni en ocho, en Urrea ha costado doce años, pero nos parece que sí que es algo en lo que merece la pena trabajar y que ahí se queda iniciado el camino para que quienes vengan detrás de nosotros lo continúen. Quería comentar esas dos cuestiones. Y si no hay más informes por parte de ningún concejal, pasaríamos al punto octavo, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues, señor secretario, si no hay ruegos ni preguntas por parte de los concejales y teniendo en cuenta que es su última sesión de pleno, yo creo que lo que procede es que le damos la palabra y no sé si los portavoces después queréis intervenir, queremos intervenir, pues le diremos lo que creamos oportuno, pero en primer lugar vamos a escuchar al secretario, algo que, en fin, que es habitual en todos los plenos, como dentro de sus funciones, pero que quizá hoy es un día un tanto especial para él, porque no va a hablar tanto como secretario, como técnico, sino, entiendo, despidiéndose de una trayectoria larga y fructífera en la secretaría del Ayuntamiento de Calanda. Cuando quieras, Constantino, tiene la palabra. Bueno, pues simplemente como despedida, quería recordar que hoy, este mes, justamente este mes de marzo, hace ahora 28 años, tomé posesión del cargo de secretario interventor del Ayuntamiento de Calanda. Desde entonces he compartido mis obligaciones con siete ayuntamientos, siete corporaciones locales, presididas por los alcaldes Mariano Trallero, Antón Morraz, Manuel Rollo y ahora José Ramón Ibáñez, y a todos ellos quiero expresarles mi respeto y mi consideración por todo el trabajo que he desarrollado durante estos años con todos ellos. Pero sobre todo he compartido mi trabajo y mis obligaciones con mis compañeros de oficina, a los que quiero dedicar una mención especial, porque más que compañeros son auténticos amigos. Y seguro, seguro que los voy a echar mucho de menos a todos ellos. Quiero expresarles también mi gratitud por su colaboración, que siempre ha sido muy sincera y muy leal por todos ellos. Y dicho esto, pues llega el momento de la despedida. Todas las cosas tienen un principio y tienen un final y este es el momento de despedirme. Y en este momento yo lo que quería simplemente recalcar es que durante todos estos años he procurado ejercer mis funciones y cumplir con mis obligaciones de una manera lo más profesional posible y lo más imparcial posible. Y espero que así lo hayan apreciado todos. En cualquier caso, yo lo que quería era también pedir mis disculpas si alguien en algún momento se ha sentido perjudicado por mi intervención en este ayuntamiento. Quiero que sepan que no ha sido por cuestiones personales, sino simplemente por exigencias de la legalidad y del trabajo, del propio trabajo. Y a partir de ahora yo voy a seguir estando a disposición de todos los calandinos, no ya como secretario de Calanda, sino como un vecino más, como un calandino más. Y espero y deseo que sigamos viéndonos todos durante muchos años, que es lo que hace falta. Y ya nada más. Gracias a todos, a todo el pueblo de Calanda, porque me han hecho un hueco en este municipio y hasta siempre. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Constantino, Manuel Pascual, tienes la palabra. Sí, pues, bueno, entendemos o entiendo, ahora te voy a hablar como persona, no como grupo, que ha llegado tu momento de disfrutar de tu merecida jubilación. Yo personalmente, se me hace extraño que pueda haber otro secretario, ¿no? Porque ya entré de concejal en el 95 y ya estabas tú. Volví a entrar luego más tarde, he estado ahora, sigues estando tú. Y no sé, parece que el ayuntamiento sin tu presencia parece que no sé, parece que va a ser algo extraño, ¿no? Pero bueno, esto son cosas de la vida. Esperemos que la persona que te sustituya lo haga tan bien como tú. Yo sí que, y en este caso también hablo como el Partido Aragonés, siempre que desde el primer día, además, que entré con otro concejal, con Jesús Juvierre, yo era novato en esto, cualquier cosa que pedimos o que te pedí de explicaciones, de cosas que no acabas de entender, sobre todo al principio, nos trataste como si llevara años en este ayuntamiento, ¿no? Creo que ha habido una relación de respeto y de colaboración en cualquier cosa que te he pedido. Siempre has estado colaborador, jamás has negado o me has hecho algún, digamos, me has dado un capote, ¿no? Bueno, no me apetece, has estado siempre ahí y solo, de verdad, solo tengo palabras de agradecimiento. Espero que te vaya muy bien en tu nueva andadura en esta vida. Seguramente te aburrirás algo porque la actividad del ayuntamiento no da tiempo a eso. Pero bueno, que seas feliz y desde luego, muchas gracias por tu trabajo en este ayuntamiento. además, sinceramente, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, pues, también, por corroborar un poco las palabras del portavoz del Partido Aragonés, la verdad, hace 28 años en una institución, lo dice todo, ¿no? Los 28 años de trabajo, de profesionalidad que has desempeñado, como bien has dicho, con distintas corporaciones, pues la verdad es que no es fácil encontrar hoy en día una persona, pues, pues eso que ha dado gran parte de su vida en Calanda, que ha dado gran parte de su vida por un trabajo en beneficio de todo el pueblo de Calanda y yo, como portavoz del Grupo Popular, te quería, pues, primero darte, agradecerte el trabajo que has hecho en esta institución. Mi felicitación, también, por ese desempeño que has hecho que seguramente al equipo de gobierno, pero también a la oposición le hayas facilitado muchísimo las cosas a la hora de trabajar y de ejecutar todo ese tipo de obras dada, pues, la exigente legalidad que se solicita para todo ello y nada más, desearte, pues, a nivel personal, pues, una larga vida. Estoy convencido que eres un calandino ya, un calandino de pro, que este pueblo te acogió hace ya mucho tiempo y que solo, pues, solo conozco gente que habla y habla bien de ti, por lo tanto, dice mucho de tu persona, dice mucho de tu labor y dice mucho de tu trabajo que has desempeñado. Así que, como digo, agradecerte, felicitarte y, como dice el portavoz del Partido Aragonés, pues, ojalá, ojalá que la persona que te sustituya realice una labor al menos igual que la que ha realizado porque eso querrá decir que el Ayuntamiento de Calanda, pues, seguramente, funcionará y funcionará igual que lo ha hecho hasta ahora. Así que, en nombre de mi grupo, pues, agradecerte todo el trabajo, felicitarte y desearte una larga vida. Muchas gracias. Como es una situación especial que no se da todos los días, no sé si algún concejal que no es portavoz quiere decir algo, no habría inconveniente, ¿vale? ¿No se anima nadie? Bueno, pues, 28 años, 28 años, yo llevaba siete años en esta casa, entonces, conocí a otro secretario, a dos secretarios, o casi tres, don Félix, que fue el que conocí cuando llegué, Delfín Sánchez Pérez, que estuvo secretario en funciones una época y una secretaria que vino antes que llegara a Constantino, que, pues, que era muy joven, que acababa de salir de la facultad y que no fue capaz de asumir la carga y la presión que supone ser secretario de un ayuntamiento como el de Calanda, que no es nada, no es tarea, no es tarea sencilla, o sea que, pues, si 28 años son muchos, yo los he vivido prácticamente los 28 con un pequeño lapsus después que estuve un tiempo sin ser concejal mientras los primeros años estuve de diputado de las Cortes. Yo, en fin, de nuestro secretario, de Constantino, podríamos estar hablando aquí toda noche, horas y horas, de muchas cosas, ¿no? pero fundamentalmente en esta trayectoria mía política, no solo en Calanda, he conocido muchos funcionarios y funcionarios como pasa con el resto de profesiones y con el resto de actividades, hay de todas maneras, de todos colores, pero fundamentalmente yo personalmente siempre he entendido que hay funcionarios de dos tipos. El funcionario que cuando le vas con una solución a un problema que tienes automáticamente te vuelve a buscar otro problema y el funcionario que cuando le vas con un problema tú no tienes ninguna solución pero él es capaz de darle la vuelta al problema y de enfocarlo buscándole una solución. Pues Constantino es de estos últimos. Constantino ha sido un funcionario, un profesional, en este caso un secretario que no ha puesto problemas a los ya muchos problemas que tiene la gestión de un ayuntamiento ni a los vecinos del municipio que también recurren en ocasiones al ayuntamiento para problemas personales. Pues ya digo, finalmente siempre lo que ha hecho ha sido intentar buscarle solución a los problemas que son múltiples. Si hubiera sido de otra forma, ya digo que he conocido funcionarios que lo son así, pues lógicamente eso dificulta muchísimo la labor del alcalde, la labor de los concejales, del equipo de gobierno y de la oposición. Y eso creo que ha sido fundamental en la trayectoria de nuestro secretario. Por otra parte, se ha involucrado de tal forma, en definitiva es un calandino, después de llegar se casó aquí, aquí tiene su casa, aquí tiene su familia y, por lo tanto, se ha implicado en los temas del pueblo como uno más, siempre desde su posición de secretario, siempre con ese límite. A veces yo he pensado que casi es un concejal más o no un concejal sino un alcalde, pero no es eso, no es el papel del secretario, ser un concejal más o ser un alcalde, pero sí que, como digo, un secretario en un ayuntamiento es fundamental. Así como en un pueblo pequeñito siempre se ha dicho que con un buen aguacil el alcalde tiene la mitad de los problemas solucionados, pues en un pueblo ya del tamaño de Calanda tener un buen secretario, tener un secretario competente, un secretario profesional o no tenerlo, pues también es muchísimo porque son muchas subvenciones, son muchos temas, por otra parte tanto en su caso como en el mío los que ya empezamos hace tantos años las legislaciones han cambiado tantísimo de como se hacían las cosas en el año 91 a como se hacen hoy prácticamente no hay ningún expediente que sea igual la tramitación, son todo miles y miles de veces más complicados, más complejos y como ha hecho con el resto de problemática siempre ha sido capaz de anteponer el interés general al suyo a veces incluso por eso arriesgando y tomando decisiones que cualquier otro no las hubiera tomado porque lo único que le han supuesto han sido problemas en su carrera profesional y particular con el único objetivo de intentar hacer lo mejor en este caso para Calanda que lo ha hecho pues como es su obligación pero entiendo que incluso superando eso y me atrevo a decir que por encima de algunos concejales y concejales de este ayuntamiento que no han sido capaces de anteponer en muchas ocasiones ese interés general al particular o partidista. En definitiva yo creo que en fin hemos tenido mucha suerte lo hemos intentado tratar acorde a la suerte que hemos tenido no sé tampoco si lo habremos si lo habremos conseguido hemos compartido muchos ratos buenos hemos compartido también ratos malos porque de todo se toca en la vida y yo espero que tenga la suerte que he tenido yo con los malos a mí ya se me han olvidado espero que él los olvide pronto pero ya digo para todo lo que se ha hecho en Calanda durante estos 28 años lógicamente las siete corporaciones han sido fundamentales han sido importantes los cuatro alcaldes que lo han sido durante esas siete corporaciones igual pero no lo ha sido menos yo creo que se puede poner al mismo nivel la labor que desde la Secretaría desde el Ayuntamiento y que Constantino como persona ha hecho por lo tanto pues bueno te deseamos lo mejor porque te lo mereces y como te lo mereces pues sé que lo vas a tener probablemente pues eso dicen yo ya espero experimentarlo también pronto dicen que se nota como un vacío y como un en fin notarás algo pero creo que si eres capaz de asimilarlo creo que se pueden hacer muchas cosas en lugar de venir a trabajar todos los días y comerte un montón de marrones cada día cuando nos vamos a las tres o las tres y cuarto de la tarde a veces además te los llevas a casa y no te los quitas de ninguna manera pues que aproveches para pasear para leer para escuchar música para disfrutar de la familia y de los amigos que también es importante espero que así sea y como tú tú vas a seguir viviendo en Calanda vas a ser un calandino más y yo aunque deje de ser alcalde pues también voy a seguir viviendo en Calanda y pienso seguir calandino pues ya nos iremos encontrando nos iremos viendo en elías como dicen algunos conzagales jóvenes con mala leche o donde corresponda que a lo mejor les sorprendemos y dentro de unos años pues igual lo hacemos yo que sé cualquier cosa en definitiva Constantino yo creo que la palabra que mejor expresa o puede expresar lo que todos sentimos y estoy convencido que todos los calandinos coinciden con nosotros es gracias gracias y gracias por tu magnífica labor durante todos estos años pues si nadie se anima y nadie quiere decir nada más y teniendo en cuenta eso que es una sesión ordinaria que ya hemos completado todo el día y hemos intentado no sé si he conseguido dedicarle unas palabras como se merece a nuestro secretario al que echaremos de menos pues ya probablemente en el próximo pleno que convocaremos y bueno aprovechar para decir que que ha sido tan profesional hasta el último momento que ha dejado perfectamente prevista su sucesión pensó en una persona que lógicamente los secretarios se conocen había una persona que le entendía que tenía el perfil adecuado para los intereses del ayuntamiento así nos lo dijo y ya tenemos todo organizado Constantino todavía vendrá a trabajar el lunes es su último día aún tenemos una junta de gobierno que haremos el lunes y el martes si no estoy mal informado probablemente se incorporea su sustituta que ese también era un tema que había que hacerlo bien el secretario se va y si lo deja sin solucionar pues para un ayuntamiento estar un mes o cinco meses o un año sin cubrir la plaza y por alguien que como él pues tiene un perfil adecuado pues eso también hubiera sido una dificultad pues hasta en eso lo ha sabido hacer lo ha hecho con la elegancia que le caracteriza y bueno creo yo creo que no lógicamente tendrá que pasar un periodo de adaptación pero es una secretaria en este caso que viene del ayuntamiento de Castellote que tiene una trayectoria ya también de 12 o 14 años como secretaria en diferentes ayuntamientos en Cretas pero fundamentalmente en Castellote y que yo creo y vamos a intentar pues que se encuentre también entre nosotros y a ver si conseguimos que dentro de 28 años o de los que sean pues cuando se despida pueda recibir unas palabras tan sinceras y tan merecidas como las que ha escuchado hoy Constantino y sin más pues se levanta la sesión no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!